Si quieres ser patosa de este no, si tu película es vivir 100 años, la mojas nunca sin color, es peligroso que tuvieras dudas, la sustancia sin esterilidad, que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches haces al arrazo está en el piso, si lo que quieres es vivir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, mira a esa chica que no joda más, y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, si te olvida por favor, si te olvida por favor. Deja pasar la tentación, mira a esa chica que no joda más, y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, señoritas por favor, tienen pastillas para no soñar. 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 ¡Astigas para buscar! ¡Astigas para buscar!